Música Cuentan que Salomón, calla con Betón tenía Cuentan que Salomón, calla con Betón tenía Cantaba muy de mañana, cantaba al morir el día Cuentan que Salomón, calla con Betón tenía Cuentan que Salomón, calla con Betón tenía Pero cierta madrugada, el gallo ya no cantó Por el rumbo andan diciendo que Salomón se lo comió Que Salomón se lo comió Salomón, Salomón Salomón, Salomón Salomón, Salomón Salomón, Salomón Música Salomón, 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 Salomón 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 Salomón, 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 Salomón Salomón, 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 Salomón Baila, baila, viva Baja Baila, baila, viva Baja Eh, eh, viva Huanco Eh, viva Huanco Salomón, Salomón Camina, 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 tú lo ves Salomón, Salomón Ay, pero mira, Salomón, ¿dónde está tu pollo? Salomón, Salomón Ya no lo oigo, ya no lo oigo caminar Salomón, Salomón Él lo oigo, ya no lo oigo caminar Salomón, Salomón Gracias por ver el video.